Ahí tenemos, rompiendo la formación Y luego es el turno, el turno ahora del solo Entramos a la derecha, tendrán que hacer estar aquí abajo Y realizando, con él es, está con el espacio de la vida La situación de estos paneles es muy complicada Ya que lleva el tren desde el paje abajo Y luego a la mera del avión perder gran parte de su manufruzada y sustentación